Pa, 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 pa Tú te estás lleno, que te voy a explotar como una vejiga Tú no soportas, que me vaya bien y que Dios me bendiga Nunca te voy a embajar, como un cohete yo voy más para arriba Y al envidioso, lo tengo sofocado con dolor de barriga Tú te estás lleno, que te voy a explotar como una vejiga Tú no soportas, que me vaya bien y que Dios me bendiga Nunca te voy a embajar, como un cohete yo voy más para arriba Y al envidioso, lo tengo sofocado con dolor de barriga Puta, 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 puta Vallero, Vallero, cuidao si explotas, cuidao si explotas Tú el mundo quiere ser rico, como te lo explico Siempre paro joseando, buscando los chelitos Me siento burlao, estoy desagatao No tengo tantos pies pa' los tenis que me he comprao No te llenes porque yo me veo más bacano que tú Que he visto original y tú siempre estás camu Le doy pila de rodillas pa' que me cuide Jesús Por eso es que vivo el sueño siempre tan bucho Ayú, ayú, y no estoy atornudando Me estoy viendo Trini y tú te estás rebosando Estamos controlando, mi Dios me está manillando Tú eres más duro que yo, no lo diga ni relajando Bá hielo, bá hielo, bá hielo Cuidado se explota, cuidao se explota Tú eres tan lleno que te va a explotar con una vejiga Tú no soportas que me vaya bien y que Dios me bendiga Tu catao es baja como un cohete Yo voy pa' arriba y al envidioso Lo tengo sofocado con dolor de barriga Rendo como la mencina, mi flauta de vitrina Tú eres más loco que yo, por darte un trago entre mentiras Llaman de Nueva York, me llaman de todos lados Mayor, tú estás sonando Mentira, yo estoy pegado Tú te estás yendo De ti me explota como una vejiga Tú no soportas Que me vaya bien y que Dios me bendiga Nunca cao en maja Con un cohete yo voy pa' arriba Y al envidioso Lo tengo sofocado con dolor de barriga Tú estás yendo Que te me explota como una vejiga Tú no soportas Que me vaya bien y que Dios me bendiga Nunca cao en maja Con un cohete yo voy pa' arriba Y al envidioso Lo tengo sofocado con dolor de barriga Tú nunca has visto una gente que esté ready Ni que hablando mal de otros Suelten eso, que eso no está Deño banda, esto es pa' to' mi gente de barrio Que se sienten identificados Gente que progresa Gente que son pagadores En la vida real Jay, Elite Estudio El mayor clásico Emma me voy a tirar de la guagua Permiso Leo RD en el instrumental Tal